Hola a todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este canal enfermería y medicina básica. En este vídeo vamos a aprender a calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal nos permite determinar el estado nutricional de una persona. Si una persona tiene un índice de masa corporal por debajo de 18.5, esta persona se encontrará bajo peso. Si el índice de masa corporal está entre 18.5 y 24.9, tendrá un peso normal. Si está entre 25 y 29.9, tendrá sobrepeso. Si está entre 30 a 34.9, tendrá obesidad grado 1. Si está entre 35 a 39.9, tendrá obesidad grado 2. Y si el IMC está mayor a 40, tendrá obesidad grado 3. Para calcular el índice de masa corporal necesitaremos el peso en kilogramos y la talla en metros de una persona. Aquí vamos a poner un ejemplo de una persona cuyo peso es de 66 kilogramos y cuya talla es de 1.68 metros. Entonces aplicamos la fórmula la cual dice que el índice masa corporal es igual al peso, en este caso sería 66 kilogramos sobre la talla que es 1.68 elevado al cuadrado. Para calcular la talla al cuadrado, simplemente introducimos la talla, en este caso sería 1.68, la introducimos en la calculadora y la elevamos al cuadrado. U otra forma sería tomar el 1.68 y multiplicarlo por el mismo. Es decir, 1.68 por 1.68 y eso nos dará 2.82. Continuando con la fórmula tenemos entonces que el IMC es igual a 66 sobre la talla al cuadrado que sería de 2.82. Al dividir 66 kilogramos entre 2.82 nos dará 23.4. Entonces una persona cuyo peso peso es de 66 kilogramos y cuya talla es de 1.68 metros su IMC será de 23.4. Esta persona tendrá un peso normal. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete a mi canal. Si tienes alguna duda déjala en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.